Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Estoy muy emocionada de presentarlo porque yo soy una gran fan, junto con Visa, así que gracias Visa. Él, con tan solo 25 años, es cofundador de Lemon Cash. Lemon Cash es una fintech argentina que fusiona el mundo de las criptomonedas con los pesos y ya llegó a más de un millón de usuarios. Así que un fuerte aplauso para Borja Martel Steward. Yo soy Borja, cofundador de Lemon, tengo 25 años. Les tengo que decir que de repente Givert diga que lo veía a Borja de tipo una peli surreal, así que era medio divertido eso. Y bueno, hoy les quería contar una historia. Yo el año pasado escalé dos montañas, una la sigo escalando. Por un lado escalé el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, uno de los volcanes más altos del mundo. Y por otro lado estamos escalando Lemon, que obviamente como todo emprendimiento es un Kilimanjaro. Entonces, una de las principales enseñanzas es, la vida es el Kilimanjaro, la vida es escalar. Todos los días estamos haciendo un pico muy alto. Y como dicen todos acá, hay que pensar en grande, buscar los picos más altos que podamos apuntar, y perseguirlos, meterle, darle con todo, que acá no hay otro secreto que la resiliencia. Así que bueno, les quiero contar esa historia. Esta es la charla, Cripto hasta la cima. Así que bueno, para empezar, les voy a pedir un video. Chicos, por favor. Esto va para todos, de que cuando alguien les diga que no están preparados, o cuando alguien les diga que están locos, o cuando alguien les diga que algo es muy difícil, y que no se puede, y de que es imposible, y de que todas esas cosas bullshit, sepan que el único límite son ustedes y su mente. A mí me dijeron que no estaba preparado, que la gente te entrenaba meses y no sé qué. Más allá de eso, miren, acá estamos, en la parte más alta de África. Y no es porque soy un dios, es porque creo en mí. Así que nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Un abrazo, gente. Esto va para todos, de que... Bueno, básicamente, acá todos somos emprendedores, no tomámonos como respuesta, viejo. Acá nos van a dar la negativa un montón de veces. ¿Saben la cantidad de veces que inversores, por ejemplo, nos dijeron no te doy plata? Muchas más que las que nos dijeron sí. Pero le metemos igual, porque es lo que hay. Entonces, acordémonos, la vía es escalar, apuntamos bien grande, buscamos el pico más alto que podemos y le metemos absolutamente con todo. Y además, les quería contar que esta historia la vamos a dar una vuelta de tuerca. En general, lo normal es contar de principio a fin. En este caso, porque siempre hay que hacer las cosas distintos, para hacer las cosas normales está el 99,9% de la gente. Para hacer cosas distintas, estamos en lo que estamos acá, que es el 0,1%. Entonces, si damos el 0,1, damos las cosas distintas, no las damos normal. Así que, bueno, lo voy a contar en realidad la historia al revés. Haciendo un breve recap de Lemon. Esto es lo que les decía de, perdón, de hacer las cosas distinto, ¿no? Y meterle siempre, como decía, un poco Apple también, think different, ¿no? ¿Qué es Lemon? Esa app que te permite comprar y vender cripto y vivir en cripto todos los días con, obviamente, esta tarjeta súper sexy y linda, la más sexy de Latinoamérica, ¿no? Que pudimos lograr tener más de un millón de usuarios en los últimos 12 meses. Es la app más viral de Argentina. De las últimas 8 semanas, durante 3 semanas, fuimos los más descargados, arriba de WhatsApp, Instagram, TikTok, etcétera. Y, por último, acá, esta cara de payaso. La verdad que si hubiesen visto la sesión de fotos, hubiésemos dado vergüenza, paupérrimo. Unos payasos sacándonos las fotos, pero, bueno, lo que quiere decir esto es el impacto que tiene Cripto, ¿no? Y el impacto que tiene, básicamente, meterle. ¿OK? Así que, bueno, ahora voy a dejar de hablar un poco de Lemon y les quiero contar todas las historias y lecciones que yo tuve de vuelta. Tengo 25, así que la verdad que me falta un montón. Algo aprendí igual hasta ahora, por suerte, y se los quiero compartir. Lo primero de todo son los orígenes. Yo me crié buena parte de mi vida en el campo y si hoy me preguntasen, che, un pibe que se crió buena parte de su vida en el campo va a estar metido en Cripto haciendo una fintech y tecnología, la verdad que te diría, ir, no la veo. Entonces, ese es el punto. A nosotros los orígenes nos dan herramientas que tenemos que usar. A mí me dio creatividad porque no poder ir a mi casa durante el día y jugar con palos y piedras, creo que me dio creatividad. Me armaba unas historias que ni se la cuento. Pero no influye a dónde vamos. Acá no tiene nada que ver de dónde venimos. De dónde venimos nos da herramientas, nos da rayos, pero no tiene que ver de dónde somos con a dónde vamos. Entonces, nunca dejemos que nadie nos diga qué es lo que podemos hacer basado en de dónde venimos. Hay mil ejemplos en la vida de esto. Así que, nada, acordémonos siempre. De dónde venimos nos dio herramientas, pero no define a dónde vamos. Seguimos. Cosas, acá les voy dejando un par de herramientas que me encantan, es will do, can do mindset. O can do, will do. ¿OK? Y 100X. Pensemos 100X, chicos, siempre. ¿Cómo puedo hacer lo que estoy haciendo 100 veces más grande? Cuando pensamos 100X, vamos a encontrar formas creativas de hacer las cosas. Si yo corro 10 kilómetros por día, todos los días, y me pongo como objetivo a tres meses seguir corriendo 10 kilómetros por día, no voy a cambiar nada. Ahora, si me pongo como objetivo correr mil kilómetros en un día, a tres meses, voy a decir, che, ¿cómo carajo hago esto, no? Básicamente, y perdón por la palabra. Entonces, pensemos 100X, pensemos en grande, porque eso nos va a forzar a encontrar caminos creativos que si no, no se nos ocurrirían. Entonces, pensemos en grande. ¿Y qué es will do, can do mindset? Es, me pongo un objetivo imposible, y no digo, es imposible. Digo, ¿cómo hago esto? Que es lo mismo que el 100X. Me pongo un objetivo 100X, y digo, ¿cómo on earth, cómo en el planeta Tierra puedo lograr esto? Y ahí empiezan a caer las ideas. De repente, se empiezan a ocurrir, los equipos trabajan, vienen ideas disruptivas. Ahí llega el verdadero pensamiento out of the box. Y después, ¿qué es el 80% mindset, 20% estrategia? Una coach muy buena que tengo, de la cual aprendo un montón, dice, la vida es 80% mindset y 20% estrategia. Y les voy a contar por qué. Si yo les dijese que les voy a vender piedras como mascotas, alguien de acá va a comprar, le vende una piedra. Una piedra está tu mascota. No llora, no la tenés que dar de comer, no la tenés que llevar a pasear. Es una piedra, está ahí. La gente dice, nada, o sea, si quiero una mascota, me compro un perro, un gato, lo que sea. Pero, una persona nos demostró que con el mindset necesario, en realidad, pudo vender un millón y medio de piedras a 3 dólares con 95, o sea, básicamente facturó millones y millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la lección? La estrategia es importante, sí, es el 20%, pero lo más importante es el mindset de pensar en grande, el mindset arrollador, de encontrarle la vuelta a las cosas, no tomarnos como respuesta, seguir adelante y hacer lo que uno quiere hacer. Porque como dice en el libro, Think and Grow Rich, los dos secretos del éxito es, primero, desear algo con todo nuestro alma y desvivirnos por ese deseo. Y segundo, trabajar, básicamente, porque hay que elaborarlo viejo. Así que, bueno. Después, ahora sí me meto bien de lleno en el Kilimayaro. Este soy yo con un amigo, un amigo conmigo, muerto de frío a punto de congelarnos con hipotermia en el Kilimayaro subiendo al pico. Y ¿cuál es la enseñanza del clima? En el Kilimayaro, vos podés, en un lapso de 20 minutos, te podés derretir hasta congelar. O sea, te está muriendo de calor, en 5 minutos se nubló todo, nevó y te estás congelando. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza de acá? La verdad que no controlamos nada. Lo único que controlamos es a nosotros y a nuestra mochila. En mi mochila puedo tener ropa de invierno y ropa de verano. O ropa de frío o ropa de calor. Para aguantarme los distintos climas. Y por otro lado, puedo tener un mindset muy fuerte de saber que estoy escalando el Kilimayaro, que estoy escalando un pico muy grande y que tengo que darle con todo, cueste lo que cueste. Pero la verdad que el clima no lo controlamos. Entonces, ¿me voy a enojar porque haga frío o porque haga calor? ¿Me puedo enojar por eso realmente? Y yo era una persona que trataba de controlar todo. Todo lo que quería controlar y si no lo podía controlar, me calentaba. Y la verdad que este viaje me dio un cachetadón. Me dijo, viejo, vos en realidad no controlás nada. O sea, lo único que controlás es tu mochila, lo que le metés a la mochila y tu cabeza. Y ahí aprendí, se me dio vuelta la vida básicamente, y empecé a acomodar mi cabeza y mi mochila y por el resto, qué sé yo, que pase lo que tenga que pasar, que haya el clima que tenga que haber. Entonces, eso lo quiero comparar también con Argentina. Argentina es un gran Kilimayaro. Nos cambian las reglas todo el tiempo. Pero eso nos sirve un montón porque aprendemos un montón de resiliencia, seguir metiéndole, darle para adelante. La verdad que es muy lindo este país para emprender por todos los desafíos que nos ponen. Y después le quiero hacer un zoomín. Es decir, ahí estoy yo a punto de morirme de frío. A punto de morirme congelado. Pero ¿saben qué? Nos podemos adaptar. Yo ahí, como me ven, tenía, no sé, 200, era una cebolla maestra. Tenía más cantidad de ropa que... Pero bueno. Pues, otras cosas. Pensar en grande. Nosotros arrancamos con 100 mil dólares. Probabilidad de morir, 100%. Probabilidad de fracaso, 100%. Sin embargo, dijimos, bueno, hay que meterle, viejo. Porque está bien. Morir no vamos a morir todos acá. Así que mejor metámosle y tratemos de hacer algo divertido. Y la verdad que con el team, que están varios de los chicos ahí, esto es el garage donde trabajábamos. Durante un año esto fue nuestra oficina, un garage. Y eso que tenemos dos años. Así que imagínense, esto era hace ahora. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Siempre dijimos, vamos por todo, vamos por lo más grande. ¿Y saben qué? Lo que se quiere, se puede. Entonces, si nosotros le metemos, podemos. Así que solo dejarles, pensemos en grande, que les juro que si piensan en grande y trabajan, les juro que lo pueden hacer. Yo no soy nada especial. Soy igual que todos los que estamos acá. Seguimos. Esto es muy loco. En el Kilimanjaro vos venís y tenés un camino que parece una autopista y tenés un camino que está todo roto. Y aunque les parezca una locura, hay gente que va por el camino que está todo roto. Y yo venía pensando, qué locura, ¿no? De repente podés ir por una red fácil y elegís la difícil. Entonces, la lección de esto, y lo loco es que esta bifurcación está al principio de todo. Está en la parte más fácil de esto, está en el primer día. La gran lección de esto es, guardemos la energía para los momentos más críticos, los momentos más duros. Si tenemos la posibilidad de ir por una fácil, facilitémonos la vida. Porque la energía, el foco, digo, la resiliencia, la necesitamos siempre, pero la vamos a necesitar especialmente en los momentos más difíciles. Entonces, si podemos ir por una autopista, vayamos por una autopista, porque en algún momento el camino, el único camino posible va a ser el difícil. Entonces, guardemos la energía, la vibra, para ese camino, porque, de vuelta, en algún momento los caminos se juntan y este es el único camino, no va a haber una autopista. Así que guardemos esas pilas. Después, complementariedad y trabajo en equipo. En el Kilimanjaro, el ritmo de toda la tropa, generalmente se va de 10 a 12, el ritmo es el del más lento. El que quiera ir rápido y ir primero, no. Tiene que ir al ritmo del más lento. Entonces, lo que quiere decir esto es, tenemos que trabajar en equipo, ser solidarios, cuidar del resto, especialmente todos los que estamos acá, que son emprendedores, que son gente que está haciendo cosas, empezando negocios. Trabajamos en equipo y tenemos que acoplarnos al ritmo del equipo. Nosotros lo que podemos hacer es llevar a la gente a su máximo potencial y hacer que ese ritmo sea más rápido, pero con paciencia. Pensemos en el otro, trabajemos en equipo y entendamos bien con quiénes estamos. Este es mi socio, Chelo, que también, obviamente, es mi co-founder, hermano de la vida, básicamente mi todo. O sea, estoy con él todo el tiempo, obviamente. Y la verdad que con él tenemos esto muy especial, que es nos complementamos mucho y pensamos mucho en el otro. Entonces, seamos solidarios con el otro y pensemos siempre en el otro. Y si le contase la cantidad de cosas que hemos pasado con Chelo, lloramos, nos reímos, estuvimos a punto de morir, o sea, de todo. Y eso es lo que hace que, la verdad, que nos complementemos muy bien y que sigamos nuestros ritmos. Y que uno, o sea, nos vamos empujando constantemente a ser mejores cada uno. Aclimatación y ritmo. Si quiero escalar el Kilimanjaro en un día, me ahogo. Hay gente que lo puede escalar en un día, pero porque ya lo escaló 200 millones de veces. Entonces, la gran lección de acá es, entendamos cuál es nuestra capacidad de aire, cuál es nuestra velocidad, de acuerdo a la experiencia que tenemos, y vayamos a ese ritmo perfecto. Porque a veces, de repente, crecer todo de golpe, y en startups anteriores a mí me pasó, te mata. Entonces, entendamos cuál es la experiencia del equipo, la experiencia de lo que somos, y encontremos ese ritmo perfecto. No querés ir a uno por hora como una tortuga, porque si no, no llega nunca más. Pero también, ojo con ir súper a fondo, porque de repente te la pones, te ahogás y tenés que volver a la base y volver a subir. Entonces, encontremos ese ritmo perfecto. Y cuando tenemos que ir súper, súper rápido, traigamos a gente que ya lo hizo para ir súper, súper rápido. Pero no queramos ir a fondo cuando no podemos ir a fondo, porque, de vuelta, en el Kilimanjaro te ahogás y tenés que bajar. Así que, una mini lección que quería darles. Después, lanzarnos, cuando hacemos algo, te lanzás con todo. Yo decidí que iba a ir al Kilimanjaro sin saber que era, tres días antes. Después investigué, vi que era uno de los volcanes más altos del mundo, y dije, uuuh, mamadera, la que me metí. Me tomé un vuelo de Borat, hice, Buenos Aires, Frankfurt, Frankfurt, Etiopía, Etiopía, Zanzibar, Zanzibar, Kilimanjaro, viaje chino. Pero me lancé con todo y lo hice. Lo mismo que Bitcoin. Yo conocí Bitcoin a los 14 años, gracias a uno de mis mejores amigos, que vino, me lo mostró, que a él se lo había mostrado la mamá. Y, claro, yo no tenía, no podía creer que podías fabricar plata en una computadora. Me mostró cómo minar. No podía creer que podías hacer plata en una computadora. La cuestión es, me lancé con todo. No tenía ni idea después, claramente, que iba a pasar lo que pasó. La verdad que tuve suerte. Pero me apasionó ese hecho. Como también me apasionó la posibilidad de escalar una de las montañas más altas del mundo. Entonces, cuando hacemos algo, lancémonos con todo. Si les apasiona algo, vamos con todo, viejo. O sea, no hay otra. Y después, obviamente, resiliencia. Yo les digo, lloré muchísimas más veces de la que disfruté, haciendo Lemon y haciendo otras cosas. Pero la verdad que cuando disfrutás, disfrutás un montón. Y cuando llorás, bueno, llorás. Entonces, muchas veces parece que la vida te está dando con todo, pero te juro que cuando te está dando con todo, estás a punto de llegar. Entonces, sigan un poquito más, sigan un poquito más. No sean como la foto del minero. Quería poner esa también. De que corta el túnel y se vuelve justo antes de llegar. O sea, estaba ahí un centímetro y se volvió. Y si hubiese seguido un poquito más, llegaba. Así que, bueno. Mindset ganador. Sobrevivimos al frío y al calor. Lo que no mata, fortalece. No perdemos nunca. El lenguaje es súper importante. No se pierde, muchachos. Y muchachas, aprendemos. ¿OK? Y la verdad que todos podemos. Todos podemos hacer lo que queremos. Entonces, de vuelta, les juro que es verdad. Yo no soy nada. O sea, yo soy 100% normal. Lo que uno quiere hacer, lo puede hacer. Think and grow rich. Quiero hacer algo. Me convenzo de que quiero hacerlo, cueste lo que cueste. Me muero por lograr ese objetivo. Y laburo. Trabajo y le meto. Y les juro que parece magia, pero las cosas pasan. Nosotros en Lemon decimos que creemos en la magia. ¿Por qué? Porque ponemos un objetivo enorme. Le decimos a la gente, sí o sí hay que hacer esto. El que no está convencido de que lo puede hacer, va a su casa. Se convence de que lo puede hacer. Vuelve acá y nos dice cómo lo podemos hacer. Y después las cosas pasan. Entonces, les juro que si están convencidos de algo y le meten y lo quieren hacer y lo van a poder hacer. Les juro por Dios, es un proceso mágico. O sea, no hay ninguna explicación lógica, pero es real. Y después, un par de cosas sobre el liderazgo. Y yo que fuese un gran líder, pero bueno, qué sé yo, trato de meterle, ¿viste? Mis valores, en nuestro caso, Lemon. O sea, Lemon, my team, myself. Ese es el orden de prioridad de un líder. La visión y la misión de lo que estamos haciendo. Esto podría ser el nombre de todos sus emprendimientos, empresas, lo que sea. Mi equipo y, por último, yo. El líder es el que menos importa. O sea, nosotros no importamos. En realidad somos servidores de nuestros equipos. ¿Ok? Entonces, acordémonos. Al menos, va, qué sé yo. Esto es Tech It Or Levit, ¿no? Pero en nuestro caso es, ponemos como prioridad la misión y la visión de lo que estamos haciendo. Segundo, segundo, al equipo. Y tercero, a nosotros los líderes. ¿Ok? Después, con el equipo, disfruten de los refugios. O sea, de las victorias. ¿No saben lo lindo que es? Después de estar subiendo 15 horas, el Kilimanjaro, de repente, llegar a una casita, que es lo que ven ahí, eso que ven ahí. Que no es nada, básicamente, y comés una sopa porridge, que la comí una semana y me quería morir, de lo fea que era. Pero era lo único que había para comer y la tenía que comer. Y no saben lo lindo que era cerrar la etapa, cerrar el camino y decir, llegué a esta choza y me acuesto en una bolsa a dormir, pero llegué y tengo algo para comer calentito y descansar un poco. Y eso se compara con las victorias de un equipo. Entonces, disfrutemos las victorias. Cuando llegamos un hito, cumplimos una etapa, tómense un día o dos días para disfrutar con el equipo. Y decir, che, cerramos esta etapa, cerramos este stage, escalamos estos primeros 2.000 metros, llegamos. Después hay que seguir hasta la cima. Y la verdad que acá, nadie de acá tiene un summit, una cima. Es infinita. Nunca llegamos. Y por último, decirles, esta es una frase que más me encanta, sobre liderazgo, que también la dice mucho mi coach Gina, que es una frase de Theodore Roosevelt, que dice, People don't care how much you know until they know how much you care. Básicamente, a la gente no le importa lo que nosotros sabemos técnicamente sobre un tema, a nuestros equipos. A nuestros equipos les importa cuánto a nosotros nos importan ellos. Muchas gracias. Gracias, Borja. ¿Hay que ir a nadie o no? Gracias, Visa, nuevamente. Venimos, vamos para acá. Ahora sí, vamos a abrir el espacio a unas preguntas, así que los que quieran participar, levanten la mano, por favor. Primero arrancamos por este lado, a ver acá. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, las startups anteriores que emprendiste. O sea, cómo es el camino, cuándo llegás a pegarla y cuánto tenés que fracasar antes para decir, valió la pena. Gran pregunta. Cuanta más vez se te la pegue, mejor. Como dijo Thomas Edison, no encontré una forma de hacer la lamparita, sino que en realidad encontré mil de cómo no hacerla. Así que, nada, la verdad que no hay una fórmula mágica. Llega un momento en el que también importa mucho tu equipo, ¿no? Llega un momento en el que, nada, qué sé yo, pegatela, equivocate. O sea, como dice, ¿no? Equivocarse rápido y barato. Eso es, cuanta más lecciones de vida tengas, en todo sentido, mejor. Más rápido vas a crecer. Entonces, hacé, 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 equivocate, 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 equivocate y vas a encontrar las formas, las cosas que te van encauzando y que te van ayudando. Así que, pero no hay otra receta mágica que laburar, ¿eh? O sea, no hay ciencia. Es laburar. A mí me encanta leer para aprender experiencias de otras personas. Eso me parece una forma súper fácil de, digamos, cuando vos escuchás a otra persona o leés un libro, aprendés todo lo que podés y te ahorrás el tener que hacer la misma cagada, básicamente. Así que, leer y hacer cosas, diría. Yo, qué sé yo. Perfecto. Por allá tenemos otra pregunta. Activame el micrófono. Ah, perdón. Buenas tardes a todos. Yo tengo un emprendimiento y tenía una pregunta. No sé cómo crecer a corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no sabés cómo crecer? ¿Qué pasa? Y porque le tengo miedo al fracaso a veces. Ah, y bueno. Tenés que enfrentar tu miedo. Tenés que saber de que tenés 100% garantizado que vas a fracasar. Digamos, no 100% para, ¿no? 99,9% de probabilidades de fracaso. Así que, esto es como, viste, cuando te dicen, che, vos mandate total y no, ya lo tenés. O sea, fracasar técnicamente ya fracasaste. Nosotros incluso ya fracasamos técnicamente. Todavía seguimos una etapa en la que hay que seguir metiéndole. O sea, el éxito nunca está garantizado. Así que, si no está garantizado, más bien, sigamos por adelante. O sea, ¿qué otra opción tenés? Claro, no, sí, obvio. Gracias, gracias. Acá. Muy bueno. Acá tenemos otra pregunta. Vos recién dijiste de esto de probar y fracasar rápido, que es algo que nosotros con mis socios tenemos bastante en mente. Pero eso yo lo veo en contrapunto con la imagen del minero que mencionabas recién. Entonces, quería preguntarte qué preguntas te haces a vos mismo o qué cosas buscas para saber cuándo, bueno, hasta acá falle y tengo que probar algo nuevo o puedo seguir minando y tengo ahí el minador o esperándome. Bien. La verdad que cuando estás haciendo algo bien, te das cuenta. O sea, a nosotros en Nemo nos pasa cuando de repente sacamos algo que la pega, te das cuenta por mil motivos de que la estás pegando. O sea, empiezan a pasar cosas que no lo podés creer y empieza a ver un crecimiento muy rápido. Entonces, diría que básicamente, por eso el seteo de objetivos es muy importante, ¿no? Entonces, si vos te pones un objetivo alto y de repente ves que las cosas que estás, al menos, de vuelta, esto es experiencia propia. Puede ser que, puede fallar, dejó tu SAM. Pero al menos cuando nosotros nos ponemos un objetivo alto y tan, pero tan agresivo de que realmente tenés que hacer algo que funcione muy bien, porque si no funciona muy bien, no vas a llegar a ese objetivo súper agresivo, te vas a dar cuenta, porque todas las cosas que pruebes te van a hacer que no llegues. Cuando encuentres algo que realmente la pega o va muy bien, eso te va a permitir llegar al objetivo súper agresivo. O al menos va a crecer o va a mejorar las cosas mucho más rápido que las otras iniciativas. A ver, Juli, acá tengo una más. Vamos con una más. Buen día. Buen día. Nosotros teníamos pensado desarrollar un proyecto relacionado con las cripto y te quería preguntar, ¿cómo hiciste para que la gente se adapte a algún tema tan complicado como las criptomonedas? ¿Cómo lo hicieron tan trendy y que toda la gente lo puede usar fácilmente? Bien. ¿Relacionado con qué, perdón, me dijiste? Con cripto. Queremos hacer como que puedas poner tu currículum en la web, en la blockchain, básicamente. Bien. Las historias que contás realmente. Y obviamente después hay un trabajo de UX, experiencia, para hacerlo de la forma más simple posible. De hecho, esto lo decía Steve Jobs, eso me corro. Hacer las cosas simples es la cosa más difícil del planeta Tierra. Entonces, realmente es un challenge. Yo diría que la forma más fácil, pragmática que yo veo es armar el producto hasta que tu abuela lo entienda. O sea, armarlo hasta que lo entienda cualquier persona y, bueno, el día que lo entienda cualquier persona, listo, le embocaste a la experiencia. Y después, de vuelta, al menos a nosotros nos sirve mucho, qué narrativa creás, qué historia contás. Porque es lo que decía Giverto, o sea, después la gente sigue historias. Nosotros la historia que contamos es vivir en cripto. Eso es lo que hace LEMON, es vivir en cripto, básicamente. Entonces, diría eso, practicar con abuelas y contar una buena historia. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Orja. Gracias.